Soledad, te agradecemos este rato. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Gracias por atendernos. ¿Cuántos años tenés, Soledad? Tengo 20. 20 años. Parecés más chiquita. Parecés más chiquita, ¿sabés? Bueno, contanos esta convocatoria. Hemos visto publicado en diferentes páginas por ahí, redes sociales. Qué lindo esto, ¿no? Hay una foto ahí con el intendente Eberlein del segundo Interacademia Femenino de Mayores. Todo esto por la Unión Argentina de Rugby. ¿Cuándo fue esta convocatoria? Esta convocatoria fue este jueves y viernes que pasó. 6 y 7, si no me equivoco. Fue la segunda convocatoria que tuve en estas... Bueno, estamos charlando con Soledad Fontana. Está seguiense mientras vemos imágenes del partido que se jugó esta convocatoria. Soledad, me contabas entonces cómo fue esto de la convocatoria, que es la segunda, ya me decías. Sí, esta vez fue la segunda. Cambió un poco el plantel, pero se jugó casi con los mismos equipos. Esta vez tuvimos la oportunidad de jugar contra Paraguay. Bien, ¿y vos cómo se te da por jugar este deporte? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Vos jugás acá en Entre Ríos? ¿Para quién estás jugando? Ahora estoy jugando para Echagüe. Hace dos años me cambié de club. Yo jugaba acá en Seguí, en Tigresas. Bueno, se disolvió el equipo, entonces no me quedó otra que pasarme a Echagüe, que me quedaba más cerca. Bien. Soledad, y cuando te decidiste a jugar este deporte, ¿qué te dijeron en tu casa? Y nada, yo era chiquita, tenía 13 años cuando empecé. Y bueno, después mi mamá, mi papá me decían que tenga cuidado con los golpes. Yo en ese tiempo jugaba al volei, siempre, toda la vida jugaba al volei. Y bueno, empezó a jugar mi hermana y a mí a lo primero como que son muchos golpes. Y bueno, después me fui metiendo, me fui metiendo y me gustó. Está bien. ¿Y qué haces de tu vida? ¿Estás estudiando, trabajás? Estudio fotografía y estoy de profe en un club de Paraná, de Rai Infantil. Ajá. ¿Pero vos sos profe de educación física o sos entrenadora? No, solamente entrenadora, me llamaron para darles una mano. ¿Y estás viviendo en Paraná o viajás? No, ahora hace un mes me mudé a Paraná. Y sí, más allá de que no es tan lejos, pero la distancia diaria, todos los viajes, cansa mucho, ¿no? Claro, sí, aparte del tiempo y como que no me podía acomodar mucho. Ajá. ¿Y cómo fue ese segundo entrenamiento? ¿Estás optimista de poder seguir entrenando, de poder seguir jugando, de estar integrando este equipo, este seleccionado nacional? Sí, creo que esta segunda oportunidad me motivó mucho más que la primera. Se notó mucho el cambio ya en el equipo, yo también como jugadora, adentro de la cancha. Entonces, quiero seguir para la tercera y poder llegar a algo más. Ajá. Soledad, ¿y esas imágenes que estamos viendo, dónde es eso? Eso es en Córdoba, Altagracia. ¿Cómo hacés con el tema de los viajes, los viáticos? ¿Por qué hay que generar recursos? ¿Te ayudan con alguna beca? No, para los viajes, ponerles para el CEDAR, sería el Centro de Alto Rendimiento de Entre Ríos. Ahí sí estuve siempre vendiendo cosas o mi familia me ayuda. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de que el Intendente Gerardo me dé una mano también para, o sea, para el Interacademia y todos los entrenamientos que me quedan todavía con el seleccionado entre Ríos. Claro, porque ese es un tema, ¿no? Los viajes, la estadía, bueno, más allá de que seguramente van en grupo, los ayudan también, el tema que hay que generar los recursos y uno que es tan, deporte tan amateur. Pero bueno, lo importante es que vos te sientas bien, que estés haciendo bien las cosas. Bueno, esto es una competencia interna, ¿se entiende? Ha crecido mucho el rugby femenino en la Argentina, en Entre Ríos, en la región, ¿no? Sí, 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 está avanzando lindo. La idea es que el rugby femenino siga y no se dé... Hay unas cuantas chicas que juegan aquí en Crespo, en Cultural, te debe haber cruzado en algún momento. Creo que hay una Crespense, Warnay, ¿no? Creo que está ahí en Nechagüe también. Sí, sí, yo juego con Mika también en el club, en Nechagüe y en el seleccionado entre Ríos. Está bien. ¿Puede ser que hayas jugado al fútbol también vos? Sí, me metí un poquito en el fútbol, sí, el año pasado cuando terminamos con el torneo de Raidi, para no quedarme, sería sin actividades, empecé acá con las chicas de Cañadita. La pregunta es inevitable, ¿de Cañadita o de seguí? Cañadita. Sí, te pregunto porque César Massini debe estar viendo el programa, porque él me ayudó con el contacto y me dijo, sí, jugó en el tricolor esta chica. O sea que practicaste fútbol, practicaste volei, ahora estás en el rugby. No puedo decir que no has hecho deporte en tu vida. No, sí, siempre de chiquita hice patín, hice pádel, hice natación, todo. Está bien. Y a lo largo, siempre charlábamos con chicas, viste, cuando hay un torneo, cuando sos federada. También es cierto que la juventud es hermosa, pero también a veces hay lugares donde no podés ir a bailar, algún cumpleaños cuando más chicas seguramente, pero uno si tiene mentalizado eso del deporte, sabe que resigna algunas cosas, pero gana por otro lado también, ¿no? No, sí, eventos familiares también me pasó la vez pasada, de que me tocó ir a jugar y tenía un evento familiar muy importante y en la cabeza decía, no, yo necesito estar, en los dos tenía que estar, pero bueno, mi familia me apoya, me entiende, así que me pude calmar un poquito. Está bien. ¿Qué es lo que viene para la Yaguareté ahora en competencia? No sé cuándo será la próxima convocatoria, pero ¿qué es lo que viene así, no sé si en lo inmediato o a largo plazo o a medio plazo, en todo caso, a corto plazo? Sí, se habló un poco de la tercera convocatoria, pero no está definido. La verdad, sí me gustaría, no sé, llamar, que me den buenas noticias, porque nos estuvieron viendo, pero creería que para fin de año se va a hacer la tercera. ¿Y vos qué crees? ¿Cómo te fue? A veces uno es autocrítico, ¿no? También está bueno eso, pero ¿qué crees? ¿Cómo te fue? Bien. Yo, por mí, o sea, pensé, sí me fue más bien que la primera Interacademia, estuve más tiempo en la cancha, demostré todo lo que tenía que demostrar, no me quedé con ganas de nada, así que yo creo que bien me fue. Está bien. ¿Y cuántos días de entrenamiento tienen con Echagüe? Con Echagüe tres veces, martes, jueves y sábado. ¿Y haces algo más aparte de eso de lo físico? Porque también esta modalidad 7, se entiende, ¿no? Pero ¿hacés algo más? No, gimnasia y a veces algo correr. ¿Y comer, comes bien? Porque el rugby tiene que comer bien, viste, yo no tengo que cuidarse en algún momento, pero hay que estar bien alimentado, digo, sobre todo en el invierno ahora, ¿no? Sí, sí, siempre con las comidas, y más ahora que estoy medio viviendo sola, allá en Paraná, trato de comer bien, porque hay veces que llego re cansada y tener que cocinarme o siempre me guardo algo y así. Está bien, está bien. Señorita, ha sido muy amable por atendernos, la verdad, felicitaciones, ustedes los de Seguí, son un pueblo, una hermosa localidad cercana a nosotros y siempre ha tenido buenos deportistas, siempre futbolistas realmente buenos, bueno, participan los clubes del torneo de fútbol femenino, patinadores buenos, bueno, la bochófilos buenos, el taekwondo realmente muy bueno también, con logros internacionales, y ahora resulta que nos enteramos que una chica juega al rugby, y eso también es muy bueno para el deporte. Es fundamental el apoyo de cualquier gestión, ¿no? Yo no quiero hablar de política acá, pero vos ya tenés cierta experiencia, porque creo que por ahí se habla de eso, de la importancia del Estado, del municipio primeramente, después de la provincia, que acompañen todos estos deportes, ¿no? Sí, la verdad es que sí Seguí tiene muy buenos deportistas, y estaría bueno que siempre esté el apoyo de todo el pueblo en sí. Tienen un hermoso polideportivo ustedes. Sí, también el polideportivo tiene varios deportes, y bueno, está creciendo demasiado también. Sí, también el polideportivo,